Hola, soy Joshua, el Palante y Fete Historia de la Televisión. A mí no me conocen a primera vista, he cambiado, pero soy el Palante, ¿no? Palante, ¿no? ¿Os quedáis aquí parados? Palante, ¿no? ¿Os quedáis aquí parados? Montamos una mesa y ya está. Montamos una mesa y ya está. Tira para adelante que le vaya. Para allá, ¿no? Para allá. Es de la furboleta que me tengo que ir para allá, no para allá, para allá. Me falta la bufanda. La tendrá mi madre guardada ahí. Montamos una mesa y jugamos a las cartas. Lo de jugar a las cartas no lo llegaron a emitir. Me hubiera estado bien, me hubiera sido más divertido aún, ¿no? Sí, era en Valencia. Yo iba a trabajar al restaurante, que era un restaurante bastante metido en la montaña. Cogí el coche de mi padre porque lo tenía más cerca, que llevaba tarde a trabajo. Y cuando subí estaba todo nevado y había varios camiones cruzados, yo salía del coche, había una furgoneta delante y no había nadie. Y yo buscando a la gente, oye, el de la furgoneta, nadie me hacía caso. El jefe insistía con las llamadas, ¿de dónde estás? Joshua, Joshua. Parabrisas a tope, el coche entra en reserva, la nieve. La gente estaba jugando a las bolas de nieve y era como, oye, ¿no has visto nunca nevar? Y era como más aún, más mala hostia. Y al final, cogí el coche, casi me estrello, llegué al restaurante y me dice el jefe, bueno, Joshua, ahora pues ya vete a casa, porque las horas que son, ¿y dónde? En serio. Y pensé, ahora tengo que volver a pasar por ahí. Llego a casa, y estaba con mis padres, y mi padre vio su coche en las noticias. Oye, si ese es mi coche, pues si soy yo. Y nada, fue un descojones. Y ahí empezó el palante. Mis amigos aquí, músicos, de Buñol, es un pueblo con muchos músicos, vienen a estudiar las carreras aquí, y empezaron, oye, que sales en la tele, que el palante está en la PM. Que te imitan, palante, ¿no? Montamos aquí una meta y ya está. Que tengo que ir para allá, no para allá. Todo el mundo me ha imitado y se ha reído de mí. Me merezco estar en la historia de televisión por todo el cachondeo. Ahora vivo en Rentería. Hace dos años cogimos un pequeño bar. Vamos a cambiarle el nombre, y le vamos a poner el bar el palante. Forma parte de... de mí, ¿no? Es una esencia, ¿no? Tú que has hecho en la vida, pues yo soy el palante. Pues estaría bien ir a comprobar si siguen entusiasmados con el palante, ¿no? Palante no. ¿Qué tal? ¿Ets tú? Sí. Ah, qué... Me encantan. Hostia, he conocido una persona famosa. Qué guapo. Es la primera vegada que conec algún meme. Uy, digo, este no va fino. Iba a trabajar solo. Joder, pues cómo vas a trabajar de buena mañana. Lo siento, ¿eh? No consumo, no consumo. Palante, no. Montamos aquí una mesa. Palante, ¿eh? Pues quédate aquí parado. Montamos una mesa y ya está. Venga, palante, palante. O podemos poner aquí una mesa ahora y nos ponemos toda la desayunada. Un abrazo. Me ha encantado estar la paena y nos vemos en el bar El Palante de Rentería. No.